Hay una ciudad en el Paz Yurega Se llama Cornelia Donde habita el funky suburbial Y el obrero en mi grado Hay una ciudad en el Paz Yurega Ya se llama Cornelia Donde habita el funky suburbial Y el obrero en mi grado Cornelia Donde habita el funky suburbial Cornelia Donde habita el funky suburbial Y el obrero en mi grado Cornelia Donde habita el funky suburbial Y el obrero en mi grado Cornelia Donde habita el funky suburbial 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 ¡Vamos allá!